Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas las personas que están siguiendo esta transmisión. Mi nombre es Eduardo García y trabajo en el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría de la Ibero Puebla. Y les doy la más cordial bienvenida a este webinar que hemos denominado 5 claves para entender la violencia contra las mujeres, que va a estar a cargo de mi compañera Ana Laura Cambua Muñoz. Antes de presentar a Ana, antes de leer parte de su trayectoria, de leer su semblanza, yo quisiera pedirles por favor a todos y a todas que pongamos atención a las siguientes indicaciones que voy a dar para que este ejercicio se desarrolle de la mejor manera posible. En primera instancia quiero compartirles que vamos a tener una exposición por parte de Ana que va a durar alrededor de 40 a 45 minutos para posteriormente iniciar un diálogo con ustedes vía el chat de esta videoconferencia. Entonces, por favor, si van surgiendo preguntas, dudas, comentarios, les pedimos que nos las hagan saber a través del chat y de ahí se estarán recuperando para que Ana pueda conversar con ustedes. Asimismo, les pido encarecidamente que por favor apaguen sus micrófonos y también sus cámaras para que no haya distractores en esta sala y podamos tener pues una comunicación lo más fluida posible. Entonces, les agradezco mucho su atención y a continuación me permito leer algunos datos de la trayectoria de Ana, de Ana Cambua Muñoz. Ella es psicóloga por la Universidad Iberoamericana de Puebla y maestra en estudios de género y cultura por la Universidad de Chile. Hizo estos estudios gracias a una beca de la Agencia de Cooperación para el Desarrollo del Gobierno de Chile y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. También realizó un intercambio académico en la Universidad de Santiago de Compostela en España y tiene diplomados y cursos en violencia contra las mujeres, derechos humanos, feminismos, educación sexual e intervención en situaciones de emergencia y desastres naturales. Su vida profesional la ha dedicado a la investigación, gestión y diseño de proyectos sociales a favor de la igualdad y equidad de género y sus líneas de interés y profesionalización son la prevención de la violencia contra las mujeres, la construcción simbólica del género, la producción de contenidos digitales con perspectiva de género, los derechos de las mujeres y la psicología social comunitaria. Actualmente, Ana es académica de tiempo completo, responsable del Observatorio de Violencia Social de Género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría de la Ibero-Puebla y es docente en la licenciatura de psicología en la misma universidad. Le doy la más cordial bienvenida a Ana y la dejo para que converse con todas y todos ustedes. Muchas gracias, Eduardo. Pues bienvenidas a todos y a todas. A continuación les voy a compartir mi pantalla. Pues bueno, ya como bien lo decía Eduardo, este momento de reflexión lo he llamado cinco claves para entender la violencia contra las mujeres y pues bueno, tiene el objetivo de explicar o comprender de manera pues muy sencilla algunos aspectos muy importantes en torno a la violencia contra las mujeres. Entonces, en ese sentido quisiera que fuera un espacio en el que ustedes se sintieran relajados y relajadas, que encontraran un lugar cómodo, ya sea en cualquier lugar, en su casa, en la oficina, en donde estén y dedicar este espacio para ustedes y para la reflexión. Al terminar la presentación me gustaría que pudiéramos como dialogar y ya como decía Eduardo, pues abrir un espacio justamente para el compartir sobre qué reflexiones, qué dudas tienen al respecto. Bueno, comenzamos. Las claves para entender la violencia contra las mujeres que propongo son cinco. Primero, es lo mismo sexo y género. Vamos a explicar sobre el sistema sexo-género, cuál es la relación con la violencia contra las mujeres. La clave número dos sería qué es el patriarcado y por qué es necesario hablar de él, incluso de velarlo y no tenerle miedo a justamente desmantelar el patriarcado. La clave tres es la violencia contra las mujeres por razones de género, qué es, a qué se refiere, qué leyes son importantes en la materia. La clave cuatro, cómo puedo darme cuenta que puedo estar siendo violentada. Y la clave número cinco, qué puedo hacer si estoy sufriendo violencia. Entonces empezamos con la clave número uno. ¿Es lo mismo sexo y género? No, no es lo mismo. El sistema sexo-género está basado en la diferencia sexual. Gay Rubin ya bien lo decía, que este sistema sexo-género nos dice específicamente qué características nosotros nacemos biológicamente con ellas y el género, qué atributos y qué cualidades se nos otorgan por tener o pertenecer a cierto cuerpo. Entonces el sexo, pues son estas diferencias y características biológicas, las características anatómicas, fisiológicas y cromosómicas de los seres humanos que los definen biológicamente como mujeres u hombres. Se nace con esas características, son universales e inmodificables, al menos que haya alguna intervención curir, quirúrgica o algún tratamiento hormonal. Por ejemplo, en las mujeres, pues los cromosomas son XX, es busto, vagina, vulva, tendencia a acumular más grasa. Mientras que los hombres tienen cromosomas XD, los aparatos sexuales reproductivos de los hombres son el pene, los testículos, hay más vello corporal, hay una tendencia a acumular menos grasa y más músculo. Por ejemplo, pues los hombres tienen la capacidad de producir espermatozoides y únicamente las mujeres la capacidad de producir óvulos, ¿no? Tienen óvulos varios y matriz. Mientras que el género es este conjunto de ideas y de creencias y atribuciones sociales construidos en cada cultura. Eso es muy importante, porque si bien podemos hablar de un género femenino y masculino, posiblemente nos pareciera universal, si la cultura influye demasiado en aquello que se espera o no sobre el ser femenino o ser masculino, ¿no? A partir de entonces de ahí se construyen los conceptos de masculinidad y feminidad. Entonces, el género es, como les decía, determina el comportamiento, las funciones, las oportunidades, incluso la valoración de nuestras propias actividades, ¿no? Como mujeres y como hombres. Y las relaciones, cómo nos vamos a relacionar tanto con las mismas mujeres o con los hombres. Por ejemplo, algunos atributos femeninos son, las mujeres son más sensibles, son más débiles, son más sumisas. Posiblemente muchas personas podrían pensar que las mujeres tendemos a ser más cuidadosas, ¿no? Mientras que los hombres, la cultura, ¿qué es lo que expresa o qué es lo que espera de ellos? Pues que sean fuertes, que sean exitosos, que no lloren, que tengan más deseo sexual, ¿no? O que incluso hasta podamos pensar que todo el tiempo están pensando en sexo, ¿no? Ejemplo, en algunas épocas pasadas, y yo diría ni tan pasadas, ¿no? Solo los hombres podían heredar, incluso lo vemos en algunos pueblos y comunidades indígenas, que todavía esta práctica sigue existiendo. En países como China, por ejemplo, a las mujeres que pertenecían a determinadas clases sociales, solo se enseñaba bordado y canto, ¿no? O hace algunos años también las mujeres no podían acceder a la universidad, o si accedían, pues se les enseñaban técnicas sobre cómo cuidar la casa, labores domésticas, cómo cuidar a la familia, cómo administrar los ingresos familiares, todo con respecto al cuidado, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿cómo aprendemos el género? Pues el género lo aprendemos a través de la imitación principalmente, de las prohibiciones, de las permisiones, de las sanciones y de los reforzamientos que se aplican para que nos adecuemos a ese modelo femenino y masculino en diferentes espacios de socialización. Puede ser la escuela, la familia, cómo nos comunicamos a través del lenguaje, la iglesia, incluso los medios de comunicación. Y esto es muy importante para entender cómo el género se va reproduciendo, no solamente se expresa, sino se reproduce y se refuerza. Esta asignación involucra ciertas expectativas y se traduce en un trato diferenciado que va formando socialmente a esa persona como hombre o como mujer. Por ejemplo, ¿qué actividades son femeninas en comparación con las actividades masculinas? Eso es lo que le llamamos los roles de género. ¿Cómo debemos de sentir y cómo debemos de comportarnos? Eso lo llamamos estereotipos de género. Y como de manera general, ¿cómo tenemos que vivir el mundo? Y eso me parece muy importante entenderlo porque cómo vivimos el mundo tiene mucho que ver en cómo se ha construido socialmente esta feminización y masculinización de la vida. O sea, ya no solo de las actividades y de los estereotipos, sino también nos han dicho qué ropa tenemos que usar, qué colores son los femeninos y los masculinos, qué música tenemos que escuchar, incluso hasta qué bebidas que tomar, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en bebidas, no sé, más femeninas, son con alguna, le ponen hasta sombrilla, bebidas que el alcohol no sea tan fuerte, ¿no? Mientras que bebidas masculinas pueden ser como las bebidas más directas, como el mezcal, el tequila, incluso hasta el ron, ¿no? Y qué música tenemos que escuchar. Entonces, el género lo que nos está diciendo es que permea en lo más profundo de nuestra identidad, en nuestros propios gustos y en la manera como nos relacionamos y en la forma en cómo concebimos al otro y a la otra, ¿no? Y por supuesto, también, como pues es de pensarse, ¿qué esperamos del amor? Y esto aquí le puse como una señal de alerta, porque esto podría ser como la primera relación que encontramos para entender por qué es importante hablar sobre sexo y género. Esta idea del amor, que está muy relacionada con los mitos del amor romántico, se nos ha enseñado, por ejemplo, a las mujeres que somos nosotras, no somos sujetas del amor, sino somos solamente merecedoras del amor, ¿no? Y eso, lo que, el quitarnos como sujetas, no nos pone en una situación activa junto con el otro, ¿no? Entonces, estamos esperando que vengan a rescatarnos, que venga ese príncipe azul, ¿no? Que venga ese hombre que se ha construido desde nuestra infancia. Entonces, por supuesto, cuando se va cruzando con lo que espera la sociedad de nosotras como mujeres, junto con esta idea del amor, pues en las relaciones de pareja, ahí empieza una señal de alerta, porque esas expectativas nos hacen creer, en muchas ocasiones, que, pues, es natural, pues, bueno, es que sí, las mujeres tal vez nos tenemos que quedar más calladas, es que sí, tal vez estoy exagerando, pues, es que, pues, no sé, una infinidad de ideas erróneas al respecto. Finalmente, el género se construye como un aprecientizaje cultural y, por tanto, es posible modificarse. Todo lo que se aprende, se puede desaprender, ¿no? Y en este sentido, sí, el género nos va guiando o ha construido y, como decía, ha permeado en nuestro consciente y nuestro inconsciente sobre cómo estamos entendiendo la vida, pero también vemos que el género nos ha causado mucho daño como en cuestión de relaciones de género, ¿no? Entonces, hay que desaprender esos estereotipos, esos roles de género. Entonces, les decía, ¿qué aprendemos? Pues, aprendemos que a las mujeres se les atribuye mayor capacidad para las relaciones afectivas y se les socializa para que desarrollen con eficacia su rol reproductivo. Y que se hagan cargo de las tareas de cuidado y de atención personal. A los hombres, por su parte, se les presuponen unos valores y roles que les preparan para ser exitosos en el mundo público y profesional, laboral, económico, científico y tecnológico. Los mensajes que reciben los niños son de visibilidad, dominancia y superioridad. Entonces, acá les puse una imagen que dice, los hombres somos racionales y hay un niño, ¿no? Como de pequeños tengo miedo y la madre dice, ¿quién es mi soldadito? Ve al valiente, ¿no? Los hombres no lloran, muere. Estos juegos en donde los niños tienen que ser valientes, tienen que demostrar su sombría, su masculinidad, sécate esas lágrimas, no seas debilucho. Mientras que las mujeres se nos enseña a ser, como les decía, un poco más emocionales. Incluso la forma, y les decía, el lenguaje es muy importante, ¿no? Mi dulce princesa, este, cariño, mi flor delicada, ¿quién vendrá a rescatarme? Estás toda cochina, esos juegos no son de señoritas, etcétera, ¿no? Entonces, este aprendizaje cultural, pues tiene mucho que ver cómo a las mujeres son considerados estos roles como un elemento importante que promueve la dependencia, que tienen poca visibilidad en el ámbito social y mucho en la familia, ¿no? Entonces, si bien eso ha ido modificándose, y vuelvo a insistir, eso también depende un poco más de la cultura y depende también de estos cambios culturales que se van haciendo, sí podemos hablar como de una generalidad, en que en el que las mujeres pareciera que somos seres para los otros, para las otras, ¿no? Entonces, les pongo, que me imagino que algunos de ustedes ya han visto esta publicidad, que fue en el año 1960, más o menos, en donde había como el decálogo, bueno, no es más que decálogo, no sé si eran 20 o cuántas reglas de cómo la mujer tendría que ser, ¿no? Entonces, por ejemplo, ten lista la cena, planea con tiempo una deliciosa cena para su llegada, luz hermosa, descansa cinco minutos antes de su llegada para que él te encuentre fresca y reluciente, retoca tu maquillaje, ponte el listón de cabello, arregla tu casa, otra vez, debes lucir impecable, no te quejes, no los atures con problemas insignificantes, cualquier problema tuyo es pequeño detalle comparado con el que él tuvo que pasar y finalmente, hazlo sentir a sus anchas, ¿no? Deja que se acomode en un sillón o se acueste en la habitación, ten una bebida caliente lista para él, arregla su almohada y ofrece quitar de los zapatos, habla con voz suave y placentera. Posiblemente, en el momento que estamos viviendo, diríamos, ¿cómo puede ser que eso haya existido en la publicidad? Esto es violencia, ¿no? Es una violencia que con el tiempo se ha ido sofisticando y que posiblemente ya no es tan evidente, pero sí hay una violencia simbólica que va permeando nuestra forma de relacionarnos y que constantemente lo vemos en medios de comunicación, como les decía, a través de películas, de telenovelas, de canciones, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es repensar qué roles femeninos van generando esta dependencia y en el que la única y el fin último de la existencia de las mujeres es el ser para los otros. El ser en el cuidado, el ser solamente como un único camino es ser madre, por ejemplo, ¿no? Mientras que a los hombres pues se les socializa para la producción y se les educa para que la fuente de esa autoestima sobre todo provenga del éxito en este ámbito, ¿no? Entonces, el ser guerrero, el estar pensando en la economía, por supuesto que también es una carga que el patriarcado ejerce muy fuertemente con los hombres, el decir si no tienes tal carro, si no tienes tanto dinero, no eres hombre, si no tienes tantas mujeres, tampoco eres hombre, o estar constantemente demostrando que, como ya se dice, ¿no? Las tres negaciones de la masculinidad, o sea, el no ser mujer, el nunca representar al ser niño y no ser homosexual, ¿no? Entonces, constantemente hacer comentarios, comportamientos, sentires, que vayan en contra de eso, pues es también cansado, ¿no? Entonces, vemos que el patriarcado, si bien, como les decía, nos va construyendo un modelo único de ser mujeres y de hombres, pues claro que en una medida diferencial, por supuesto, pues permea a los mismos hombres y a las mujeres. Bueno, eso respecto a la clave uno. Vamos con la clave dos. ¿Qué es el patriarcado y cuál es su relación con la violencia contra las mujeres por razones de género? El concepto de patriarcado es el primer macroconcepto que acuña la teoría feminista o los estudios de género. Heidi Hartman explica el patriarcado y que está citado con Celia Moroz como el conjunto de relaciones sociales entre los varones, relaciones que si bien son jerárquicas, establecen vínculos de interdependencia y solidaridad entre ellos para dominar a las mujeres. Es decir, el patriarcado consiste en el poder de los padres. Esto no me quiere referir como a los padres de familia, sino al padre como un lugar simbólico. Es decir, al padre pensemos como esta silla del rey, el rey el que decide qué leyes hacer, el que va permeando en sus distintas instituciones como la familia, como la iglesia, como la escuela. Es decir, ese lugar simbólico en donde justamente el poder ideológico y político es a favor de los hombres y a través de la fuerza y la presión directa de tradiciones, de costumbres, de etiquetas, por ejemplo, determina cuál es y cuál no es el papel de las mujeres y en ese papel qué se tiene que interpretar. Entonces, digamos que hay una, se dice que es una relación jerárquica porque se pone en posiciones distintas, se pone a lo masculino por encima de lo femenino o a las mujeres por encima, a los hombres, perdón, por encima de las mujeres. Entonces, el patriarcado es esta diferencia entre hombres y mujeres, entre lo femenino y lo masculino, que se concibe como fueron los hombres o lo masculino que tomaron el poder y se dijeron como el gran modelo humano. O sea, si recordamos, por ejemplo, de pequeñas, de pequeños, cuando estábamos en la escuela, pues nuestro modelo humano es los hombres, la humanidad, o sea, la humanidad escrita y ya eso lo dicen algunas feministas, escrita con H, con H de hombres, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está generando esto? Pues es fundar una estructura, varias estructuras de poder que excluye a las mujeres en su participación de espacios de alto poder económico, político y cultural. Por un lado, los hombres que gobiernan, que deciden y que ordenan, incluso que posicionan propias temáticas problemáticas de la sociedad. Y por otro lado, un mundo en el que las mujeres llegan consigo el mandato social de acatarse, de someterse, de subordinarse y de callarse incluso, ¿no? Entonces, Alda Facio y Lorena Freis indican que el sistema patriarcal tiene las siguientes cuatro características, entre otras. Bueno, yo quise solamente como seleccionar como las más, una de las más importantes, pero me parece que estas cuatro resumen muy bien las otras ideas. Primero, las justificaciones permiten la mantención, perdón, del dominio sobre las mujeres. Tienen su origen en las diferencias volviológicas entre los sexos. Entonces, el hecho de que nosotras hayamos nacido con un cuerpo femenino, con ciertos cromosomas, con cierta biología, eso es lo que ha justificado esa diferencia. La diferencia que está relacionada, por eso hablamos en la clave número uno, la relación entre sexo y género. Como justamente es el pertenecer a un cuerpo femenino, inmediatamente te pone en una situación de discriminación y de diferencia con respecto a lo masculino. Entonces, ha habido significados negativos a las actividades femeninas que no solo las devalúan, sino que también a partir de una violencia simbólica no se les pone una misma categoría. Por ejemplo, se me viene a la mente, una persona que cocina en un restaurante, en general, si es mujer, es cocinera, pero si un hombre la categoría, digamos que avanza, es un chef, perdón, las actividades que se hacen en la casa siempre son menos, o sea, se devalúan respecto a las actividades que se hacen fuera, respecto a las políticas que se hacen en el Congreso, respecto a las pláticas, por ejemplo, un ejemplo como muy burdo, no es lo mismo que un hombre le hable a su esposa que está con sus amigos, es que estoy en una reunión de trabajo y tal vez sí están platicando de negocios, pero están conviviendo con otros hombres y tomándose algo y a una mujer le da pena decir que está con sus amigas platicando, tomando un café, tomando lo que quiere. Entonces, estas actividades, o sea, ¿por qué? Porque estas actividades que están en un espacio público y que son masculinizadas tienen un valor mucho más potente y mucho más fuerte que los valores o las actividades que tenga la mujer, porque la mujer está relacionada a la naturaleza, a la naturaleza de sus actividades, es decir, porque nosotros tenemos un cuerpo y tenemos la capacidad de criar y de dar a luz, digamos, con hijos, esa es nuestra naturaleza, pues nuestra naturaleza tiene, o sea, tenemos que apegarnos a las actividades o a las roles que esa propia naturaleza nos dice, mientras que el hombre es a la cultura, ¿no? Y la cultura como esta justamente es el lenguaje, las costumbres, las leyes, etcétera. Ese es el primer punto. El segundo, existe un pensamiento dicotómico que es jerarquizado y está basado en la sexualidad. El patriarcado, este, lo que también podemos como observar es que la dicotomía del pensamiento y la dicotomía de que solo puede ser una actividad o masculina o femenina, un color, es rosa o es azul, un, lo que ustedes quieran, lo podemos, o sea, ese pensamiento es dicotómico. Entonces, ¿qué es lo que nos está llevando? Pues justamente a creer en esta idea de complementaridad de los sexos. O sea, es decir, en donde yo necesito forzosamente la parte masculina o la parte, este, la asignación, digamos, de cualidades masculinas para que mi ser pueda llegar a su máximo. O, este, este pensamiento dicotómico que nos hace pensar incluso, por ejemplo, en las orientaciones y la identidad sexual, identidad de género, perdón, si una persona es homosexual, es, es, o solamente 100% heterosexual o bisexual, etcétera, siempre, es estar en los extremos, ¿no? La tercera característica es que se trata de un sistema histórico más no natural. Entonces, ese sistema, este, histórico, pues tiene mucho que ver, como les decía, desde los cambios de la sociedad, desde los cambios de la cultura, pero que no vemos que el patriarcado sucedió hace 20 años, ¿no? Sino que el patriarcado, o sea, tiene sus orígenes desde que comenzó la humanidad, ¿no? Y entonces, la historia no solamente ha negado la importancia de las mujeres en la historia, sino también las ha borrado, ¿no? O sea, ustedes reflexionen cuántas veces escucharon la historia o la biografía de una heroína nacional. ¿Cuántas veces vieron fotografías? ¿Cuántas veces sus profesores, profesoras, les contaron sobre las posibilidades de ser alguna, en algún momento, presidenta de la república? En los museos, por ejemplo, ¿cuántas veces nos encontramos con historias femeninas? No quiere decir que las mujeres no hayamos existido. sí existimos, pero se nos ha negado ese lugar, ese lugar de la mitad de la sociedad. Entonces, claro que vemos, entonces, cómo estas distintas instituciones, o sea, lo que hablamos en la clave pasada, o sea, eso no puede existir si no hay una alianza. Ah, no, ya me acuerdo que es en la siguiente. Si no hay una alianza entre lo masculino, ¿no? Si no hay alianza entre propias instituciones el patriarcado seguramente se caería mucho más fácil, pero no, vemos que está entretejido de una manera muy fuerte. Y la cuarta se funda en el dominio del hombre ejercido a través de la violencia sexual contra la mujer, institucionalizada y promovida a través de las instituciones de la familia y del Estado, ¿no? Vemos que el cuerpo de las mujeres, les decía, ha estado devaluado, pero también también ha sido un campo, una lucha, un campo, un territorio de lucha por conquistar. Entonces, es el cuerpo que hay que conquistar porque también a lo masculino le pertenece lo femenino. Claro, recordemos como en esta situación de jerárquica, pues entonces yo me apropio del cuerpo. Entonces, yo, por ejemplo, desde el observatorio que estamos viendo, llevamos los casos de probables feminicidios, vemos que en muchos de los feminicidios ya no basta únicamente con asesinar a las mujeres, sino que es, previa al asesinato se comete violencia sexual. Es donde el poder se ejerce, el poder masculino se ejerce para dominar ese territorio que no había podido dominar, o que había podido dominar simbólicamente, pero, o sea, la sensación de, de, el dominio y del control a través de la, de la sexualidad o a través de la violencia sexual es demasiado fuerte. Pues bueno, entonces, desde ahí las consecuencias del patriarcado y ahí pongo como un gran paréntesis para los incrédulos del sistema de opresión por razones de género o por el patriarcado que para algunos compañeros piensan que el patriarcado no existe, pues aquí hay algunas de las muchas otras consecuencias que el patriarcado nos ha dejado. Primero, el aumento de la brecha salarial entre hombres y mujeres. Es sabido que para mismos puestos las mujeres van, ganan menos y también tienen un techo de cristal en donde no pueden acceder a cier, o pueden acceder únicamente solo a ciertos puestos de trabajo. Ya no pueden acceder a puestos directivos. La feminización de la pobreza, las mujeres por sus roles y actividades asignadas no pueden acceder al derecho de la educación o si pueden acceder, bueno, cuando de momento alguna adolescente, por ejemplo, secundaria, se embaraza, pues ahí se rompe su proceso de educación y entonces tiene que obligarse, digamos, a permanecer en la casa, a cuidar a sus hermanos, cuidar a su hijo o a su hija y entonces las oportunidades laborales que ella tenía se han visto rotas, digamos que el puente que le iba a permitir ya no existe. Entonces, claro que eso, la feminización de la pobreza se refiere a cómo hay esas situaciones de género que las propias mujeres y con ciertas interseccionalidades, digamos, con mujeres de pueblos y comunidades indígenas, por ejemplo, es mucho más difícil que accedan a la educación con respecto, por ejemplo, a alguno de sus compañeros hombres, porque a veces en las familias únicamente hay presupuesto para que un hijo vaya a la escuela y se sigue decidiendo que los niños o que los hombres vayan a la escuela. Y luego, la violencia contra las mujeres, que son los roles y los estereotipos y los asignados, como estos roles son herencias impuestas por el patriarcado, ¿no? Les decía ya mujeres sumisas, obedientes, abnegadas, madres como el único y último fin de la existencia, y esto es una señal de alarma, digamos, que la segunda que encontramos y por qué estamos hablando del patriarcado. Porque justamente esta consecuencia de este estereotipo o esta forma o este modelo único, lo que va haciendo es que se favorezca que en situaciones de relaciones de pareja estos, o sea, sea mucho más fácil de acceder a, o más bien, de realizar prácticas violentas hacia salud. También hay una disputa patriarcal entre los hombres que digamos que lo que les decía son los mecanismos de control de instituciones, son las expresiones de violencia y de control también que el patriarcado va fomentando entre hombres, sobre todo en cuestiones como de violencia, O sea, la masculinidad se tiene que ver reflejada en como un signo violento, ¿no? Entonces, bueno, pues también vemos que los hombres en general viven también violencia, pero es distinta a la violencia que nosotros vivimos contra las mujeres y que veremos en la clave número 3. Agudiza otras muchas formas de discriminación y desde otras categorías de dominación el patriarcado, ¿no? El objetivo es el control, entonces, si nos podemos saber como otras categorías de dominación como por ejemplo la raza, la edad, la clase social, entonces el patriarcado va agudizando ya no solo por razones de género, sino cuando es justamente lo interseccional cuando se van cruzando estas categorías, pues justamente lo que va permitiendo es que la discriminación y por razones, bueno, la discriminación en general y el objetivo es de controlar y de hacer este marco normativo, pues entonces tenga consecuencias muy fuertes en la sociedad. Entonces, pensamos esos entre muchas otras porque existen otras heridas y consecuencias del patriarcado en nuestros cuerpos femeninos que posiblemente las mujeres que están aquí presentes en este webinar podríamos mencionar, pero tal vez incluso hasta hay algunas prácticas que son inalumbrables, ¿no? Que nuestros cuerpos han sentido que de momento sentimos injusticia por ciertas cuestiones y esas son consecuencias del patriarcado, ¿no? O sea, como estas heridas de un linaje de mujeres, ¿no? Ya no solo de nuestra propia familia, sino desde las mujeres que hemos sufrido opresión desde la historia, desde la existencia de la historia, ¿no? Y eso es muy importante de primero, o sea, como hacer reflexión, ¿no? ¿Qué nos está diciendo nuestro cuerpo, qué nos está diciendo nuestra mente cuando nos enfrentamos a una situación de desigualdad? Clave número tres. ¿Qué es la violencia contra las mujeres por razones de género? Pues bueno, la violencia contra las mujeres es toda acción u omisión basada, pues prácticamente en causar daño o sufrimiento físico, patrimonial, económico, sexual, tanto en el ámbito privado como en el público. ¿Por qué es diferente la violencia contra las mujeres con respecto a la que hay en los hombres? Pues esa causa del sistema sexogénero del cual ya hablábamos que a partir justamente de esos mandatos culturales simbólicos y de los estereotipos supremacían al hombre y llevan a una condición de desigualdad y de una discriminación sistemática de explotación y violaciones a los derechos de las mujeres. Entonces, en el marco, digamos, o en la materia de violencia contra las mujeres en nuestro país, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, digamos que es el principal marco en donde se establecen los criterios mínimos para la prevención, para la sanción y para la erradicación de este tipo de violencia, en donde se busca garantizar, pues, el desarrollo integral de las mujeres y la participación en todas las esferas de la vida en conformidad con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Dicho esto, pues, hay algunas características importantes respecto a la violencia contra las mujeres. Ya quitando como la propia definición como que podemos encontrar en las leyes y podamos encontrar como en los marcos normativos, ¿no? Primero, está enraizada la violencia contra las mujeres en una cultura machista y patriarcal que, ya hablábamos, reproduce ideologías y comportamientos y creencias que favorecen en la discriminación de las mujeres. Segundo, estas desigualdades de género junto con un alto grado de impunidad son elementos fundamentales que permiten que la naturalización de la violencia contra las mujeres se sostenga y se perpetúe. Entonces, si estamos viendo que se busca someter a las mujeres a partir de esta idea, por ejemplo, una mujer que está casada y está viviendo violencia de pareja, pues, este silencio, esta sumisión lo que va haciendo junto con un grado de impunidad es que esta se naturalice y entonces llega un momento en que las mujeres se pregunten ¿será que esto es normal? O a veces, muchas veces, muchas veces las mujeres ni se lo llegan a preguntar. Pero también un alto grado de impunidad porque nos damos cuenta, por ejemplo, que el 90% de las denuncias de violencia contra las mujeres no llegan, más bien, el 90% de las personas o de las mujeres que viven violencia familiar no se denuncian. ¿Por qué no se denuncian? Pues, justamente por este grado alto de impunidad, porque no hay un castigo, porque no hay una sanción, porque no, no, o sea, no llegas a un ministerio público y tú necesitas casi casi ir golpeada e ir con la sangre para que te crean. No hay una revictimización muy fuerte de los ministerios públicos hacia las mujeres, cosa que, como les decía, con la impunidad, pues, entonces se vuelven factores en lo que las mujeres muchas veces no decidan denunciar. La violencia contra las mujeres no es normal, se enmarca dentro de instrumentos y estándares internacionales, como les decía, la ley general de acceso, los códigos penales de cada estado y requiere de prevención y atención, sanción y erradicación por parte del estado. ¿Se ejerce de manera intencional? O sea, bueno, que la violencia simbólica, este, aún, aunque, bueno, muchos, muchos hombres no se dan cuenta que se están, que están siendo violentos, sí, como estructura, como causa, es intencional, ¿no? Porque, les decía, busca daño o sufrimiento, es un ejercicio de poder, es un instrumento de control y de sometimiento de las mujeres y atenta a los derechos de las mujeres y a sus libertades. La violencia contra las mujeres, entonces, por ejemplo, en México, en México y en Puebla, pues, es un, y bueno, y en todo el mundo, es una realidad, ¿no? Es una problemática que requiere acciones urgentes. Por ejemplo, de acuerdo al Endire del 2016, el 66.9, punto uno de las mujeres mayores de 15 años, o sea, quiere decir, seis de cada diez mujeres han sufrido algún tipo o modalidad de violencia a lo largo de su vida, mientras que el Estado de Puebla, esta cifra porcentual aumenta, disminuye, bueno, pocos, pocos, puntos porcentuales, pero bueno, aún así, continúa de seis, seis mujeres viven violencia, ¿no? De cada diez. Datos más recientes informan que en el primer trimestre del 2020, al menos 85.529 mujeres en México fueron víctimas de violencia. En promedio, 10.5 mujeres son asesinadas en México. En enero y abril del 2020, Puebla, por ejemplo, se posicionó en el cuarto lugar con más llamadas de emergencia en 911 por incidentes de violencia contra las mujeres. Si bien no son denuncias que terminan en denuncias, sí lo que nos está diciendo las llamadas de emergencia es que existe una situación compleja que se está viviendo en las familias en la violencia de pareja que están pidiendo auxilio, ¿no? Entonces, el que sea el cuarto lugar me parece demasiado este pues alarmante. Bueno, una vez que ya comprendimos como los aspectos importantes de la violencia contra las mujeres, vamos a la clave número cuatro. ¿Qué tipos y modalidades de violencia contra las mujeres existen? Los tipos y modalidades que se establecen en la Ley General de Acceso son estas. Los tipos se refieren a la naturaleza de la agresión, es decir, los cómos, cómo se está ejerciendo esta violencia, mientras que las modalidades es el ámbito, o sea, ya puede ser el tipo de relación o el tipo de lugar en donde se ejercen. Los tipos pueden ser física, psicológica, económica, patrimonial, sexual y obstétrica y las modalidades pueden ser familiar, laboral, docente, institucional o comunitaria y feminicida. Es importante decir que aunque hay esta tipificación, como ya sabemos la vida no funciona poniendo así categorías tan, o sea, si estás viviendo una no quiere decir que estés viviendo la otra, o sea, eso en el mundo real no existe, o sea, más bien cuando una mujer es víctima de violencia, uno o más tipos de modalidades se va cruzando y pueden ocurrir en el mismo tiempo. Una mujer que esté viviendo violencia en su familia puede también estar viviendo violencia en su trabajo, pero también puede estar viviendo violencia en su comunidad o puede ser víctima de un feminicidio. Aquí les puse por ejemplo una imagen, que es algo muy común y que seguramente ustedes les ha de haber pasado en algún momento. Están en una reunión y entonces son cuatro mujeres y una de ellas contesta hola, Tomillo, no, bueno, creo que ya es hora de que me vaya, pero estamos muy a gusto y dice otra mujer, es que mi marido ya llegó a la casa y dice a Tomillo, que se supone que es el hombre, le molesta que llegue después que él, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos catalogar este tipo de violencia? Pues es complicado, bueno, sí sería violencia emocional, ¿no? pero también tiene una violencia simbólica en donde en realidad, o sea, este querer estar siempre para el hombre, o sea, para sus gustos, para su, o sea, para responder siempre a sus agrados, para etcétera, etcétera, o sea, eso se va cruzando con una forma de control que va aumentando, ¿no? Y que eso va generando justamente que se propicien otro tipo de violencia. Entonces, los tipos de violencia, como les decía, vamos a ver algunos síntomas de cada uno de estos tipos de violencia. Aquí les dejo una imagen del príncipe azul no existe, el macho violento sí, detecta lo antes de que se atarde. El primer tipo de violencia es la violencia física, que es todo daño o no accidental por medio del empleo de la fuerza física con algún tipo de arma, objeto o sustancia que pueda provocar o no lesiones internas, externas o ambas. ¿Cómo una mujer se puede estar dando cuenta que está siendo víctima de esta violencia? Pues, entre otras cosas, aquí hay algunas preguntas que el observatorio, bueno, desde el observatorio hicimos justamente el periodo pasado y creo que son muy importantes para detendernos a reflexionar sobre si alguna de las mujeres con las que estamos conviviendo está viviendo este tipo de violencia o si también en algún momento nosotros hemos sido víctimas de esto. ¿Te han golpeado jugando? ¿Te han tomado parte de algún cuerpo para obligarte a realizar alguna actividad sin tu consentimiento? ¿Te han aventado o te han roto objetos cerca de ti con la intención de humillarte o de intimidarte? ¿Te han atacado, inmovilizado de alguna parte de tu cuerpo para evitar que te vayas, ¿no? Esta, como estos moretones como de no te vas a ningún lado y siéntate, tú no hables, te han encerrado, aislado, dejado incomunicada para castigarte. Sí, igual, ahora que estoy diciendo esto, posiblemente como todas las imágenes que nos puedan llegar pueden ser muy fuertes o sean emocionalmente complejas, pero bueno, es necesario como hablar de esto, ¿no? Y justamente visibilizar este tipo de violencia. ¿Te han pellizcado para que guardes silencio? ¿Te han golpeado o ejercido algún tipo de agresión física, por ejemplo, puñetazos, bofetadas, estrangulamientos, patadas, cachetadas? ¿Te han empujado, jaloneado con la intención de hacerte daño? ¿O te han herido con algún arma blanco o con algún objeto pulso cortante, ¿no? Creo que esto es como el tipo de violencia con el que posiblemente sea mucho más fácil de distinguir. Seguimos con el tipo de violencia psicológica. Es cualquier acto o omisión que dañe la estabilidad psicológica de la mujer, la cual puede consistir en amenazas, negligencia, abandono, descuido, realizar insultos, gritos, humillaciones, marginación, desvalorización y anulación de la autoestima y anulación de tus propias ideas y propios sentimientos, ¿no? Incluso que puedan desvalorizar tanto a una mujer que tenga ideas suicidas, ¿no? O que incluso lleguen a cometerse, a llevarse a cabo el suicidio. Señales que puede ser víctima de este tipo de violencia, pues, se invalida tus comentarios y propuestas, se devalúan y o descalifican constantemente tus pensamientos o emociones, ¿no? Estas frases como muy comunes de, como de, ay, bueno, es que tú eres muy emocional, lo mejor, tú no sabes de eso, mejor tu callada, tú dedícate a la casa, esto no le vas a entender, o te ordenan de modo servil para que realices alguna actividad, sobre todo las que se refieren a las labores domésticas, ¿no? Esto de sírveme, pásame la sal, dame de comer, ya recogiste, ¿qué has hecho todo el día? Crean alianzas con tu familia, amigos y compañeros de trabajo para desprestigiarte y no solamente se crean alianzas, sino también te van alejando de tu propia familia, ¿no? Entonces, la intención es controlarte de una manera tal que, este, ya no neces, ya no quiero que veas a tu familia, ya no quieras, quiero que veas a tus amigos o específicamente a cierto amigo, ya no te permiten tener amigos hombres, este, etcétera. Te culpabilizan y responsabilizan de las acciones y sentimientos de los otros, o sea, es decir, es que, pues sí, está muy enojado, pero es que tú también tienes la culpa, ¿no? tú haces que me enoje, es que tú me estás poniendo celoso, es que tú tienes la culpa. Te celan constantemente e intentan causarte celos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, eso se ve mucho respecto a las mujeres en general, ¿no? O sea, digamos, en una relación de pareja se hacen comentarios respecto a exparejas o a una mujer de la televisión, de los medios de comunicación, o una vecina, lo que sea, es una comparación y que generalmente ponen a la víctima en una situación de desventaja, ¿no? O causarte celos como de plano aplicarte la ley del hielo, ¿no? En alguna fiesta, inmediatamente invalidar tu comentario, tu presencia, porque las otras mujeres casi siempre importan más que tú, ¿no? O sea, esa sensación que te está generando, pues es muy importante porque también vemos que muchos de los agresores de este tipo de violencia pues son muy, pues son muy carismáticos, ¿no? Son muy sociables y generalmente muchas mujeres dirían, pero es que, ¿cómo es que él está violentando a su pareja? Si él era súper caballeroso, si era muy atento, si era, pues justamente podemos ver que detrás de eso hay un pantano, digamos, que va poniendo en un terreno en un terreno muy frágil a la mujer, ¿no? A la mujer, este, la mujer víctima. ¿Te han hecho bromas hirientes o comentarios burlones con la intención de ridiculizarte, ¿no? O sea, en reuniones familiares, con grupos de amigos, este, pues burlarte, pero ya no solo como de, de forma, este, bueno, no de por sí cualquier broma, no tendría que ser así, pues, pero la intención es hacerte sentir mal y aún así, si ya te dije que me estás haciendo sentir mal, lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer, pues por supuesto que hay una intención clara de daño, ¿no? Hacer comparaciones destructivas, les decía, respecto a otro aspecto de la persona, como de por qué deberías de bajar de peso, por qué no te pones a hacer ejercicio, deberías de dejar de comer menos, arréglate más, pues así nadie te va a querer, este, etcétera, ¿no? Crear alianzas con tu familia, amigos o compañeras para desprestigiarte, ¿no? Como irle a decir a tus familiares, es que, sabes que ella no hace la comida, es que es muy floja, es que no es buena madre, es que ayúdala porque, pues este, no sabe cocinar, entonces, pues si no sabe cocinar, este, pues, ¿cómo, cómo no me voy a enojar, ¿no? O sea, son ejemplos que, que podrían a veces parecernos como de, ¿a poco en serio existe? Y nos damos cuenta que, que existe, y más, más cerca tal vez de lo que imaginamos, ¿no? Vigilan y fiscalizan tus redes sociales, tus teléfonos, tus correos electrónicos, otros medios de comunicación, ¿no? Entonces, nos vemos que la violencia psicológica, este, es, ya no solo tengo, te tengo en mis redes sociales, sino también tengo tus contraseñas, y entonces estoy viendo a quién le diste like, oye, pero ¿por qué le diste like a este amigo tuyo? ¿Por qué te comentó esto? ¿Seguro quieres con él? Este, dime con quién hablaste, o también, si no estoy contigo, te llamo 30 veces al celular, ¿no? Para saber dónde estás, porque no me contestas, o sea, es, la idea es controlarte, es quitar tu autonomía y quitar tu libertad, y cuando no sucede eso, entonces, el chantaje y la manipulación funcionan perfecto, ¿no? Porque, entonces, como tú me estás dando, o sea, en esta idea de responsabilidad, me estás dando motivos para desconfiar de ti, entonces, yo te chantajeo, te manipulo, y entonces, logro que hagas lo que yo estoy esperando de ti, que es el control, la sumisión, y justamente, alejarte, digamos, de tus redes de apoyo. Esto, acuérdense, las redes de apoyo, que es muy importante, justamente, para la última clave que veremos. Bueno, iré un poco más rápido por el tiempo, pero, este, bueno, ahí vamos, ahí vamos. Si quieren respirar un poco, mientras ya tomaré agua. Bueno, la violencia patrimonial es cualquier acto o omisión que afecta la supervivencia de la mujer y se manifiesta en, sobre todo, en cuatro cosas. cuatro aspectos, la sustracción, la retención, la destrucción y la transformación de bienes. Por ejemplo, de bienes, digamos, o derechos o tipos de documentos comunes o propios de la víctima destinada a satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, te han corrido o desplazado de tu propia casa, ¿no? Te han cambiado la chapa, ¿no? Hay muchos agresores, hombres que, como ir a su casa y cuando empiezan las peleas, entonces, como de, te vas de mi casa, ¿no? Es que tú no trabajas, es que esta es mi casa y tú no tienes dinero, entonces, pues, tú eres la que tiene que irte, ¿no? Sí, se tiene que ir. Te han obligado a escriturar bienes a tu nombre o a firmar contratos de compra y venta para el beneficio de terceras personas. Te han presionado para donar o se dé propiedad de su herencia, ¿no? Han vendido, apostado, embargado alguna de sus pertenencias sin autorización, ¿no? Por ejemplo, estos hombres que a través de los juegos apuestan y que, claro, como ellos son, o sea, pensando desde esta idea de la propiedad privada que ya no son solo los bienes, o sea, digamos que el patriarcado también viene desde ahí, no solo son los bienes que los hombres, a los, que los hombres tienen como bienes materiales, ¿no? La tierra en su momento, este, sino la mujer pasa a ser parte de esa propiedad privada. Entonces, por supuesto que yo, hombre, si estoy apostando, pues también, o sea, apuesto la casa que es mía, ¿no? Entonces, esta idea de pertenencia y de anulación totalmente como sujeta, activa en la relación de pareja a las mujeres, pues, permite que estos, estos, estos actos o estas acciones, pues, se naturalicen o, o se, se, se practiquen de manera, pues, puede ser también, ¿no? Han falsificado tu firma personal o suplantado tu identidad, ¿no? Como de, oye, este, ya saqué un préstamo a tu nombre y ahora ya tienes, este, una deuda enorme, mientras que las mujeres no sabían que habían agarrado su identificación personal que no habían pedido un préstamo a su nombre y ahora la mujer está con una deuda grande, ¿no? Por ejemplo, ¿te han pellizcado para que guarde silencio? Bueno, esa, tiene que ver con la, con la violencia más bien física, pues, pero si te han, por ejemplo, escondido, te han impedido el acceso a tus propios documentos personales, actas de nacimiento, actas de matrimonio, INE, por ejemplo, eso sucede mucho en las peleas de pareja, como les decía, o que los hombres son los que tienen la llave de la caja fuerte o son los que saben exactamente dónde están esos documentos y claro, cuando hay una pelea o una disputa, pues, la amenaza, no te voy a, no te puedes divorciar de mí, por ejemplo, porque no tienes el acto de matrimonio. Han cabido cerraduras o claves de acceso, te han destruido o sustraído claves de ingreso de alguna propiedad tuya o, este, te han también robado tu propio dinero o incluso también te piden, este, justificaciones sobre cómo es que estás gastando tu dinero, ¿no? Por ejemplo, este, también, como les decía, se impide hacer dueña de una tierra o la propiedad de, hacia, a una mujer, ¿no? La violencia económica, pues, es toda aquella actividad en donde se limita encaminada a controlar el ingreso de las percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral, ¿no? Por ejemplo, señales que puedes estar viviendo este tipo de violencia económica puede ser en tu pareja, en algún trabajo o en tu propia empresa, en la propia empresa en la que trabajas, ¿no? Percibes menor salario, pues, has sacado préstamos bancarios, bueno, a veces que está relacionado con el patrimonial, pero bueno, si es tu casa, ¿no? Pues, será patrimonial, tan presionado, limitado para hacer el uso de tu propio dinero, vigilado los gastos, respira en tiempo y en forma el dinero correspondiente a tu jornada laboral, eso es muy importante, te han forzado a asumir de forma individual los gastos de cuidado y manutención de los hijos, ¿no? Como estas entre bromas, pero a veces que no son tan bromas como de pues son tus hijos, tú cómprale esto, no, tú te encargas de la leche, de la canasta básica, ¿no? O sea, entonces, esta es una violencia económica que en donde se responsabiliza únicamente a las mujeres, ¿no? De la pensión, por ejemplo, alimenticia o por ejemplo no haber pagado o no hacerse responsables desde una paternidad de los hijos, ¿no? También te han pedido participar en la toma de decisiones importantes en el hogar, ¿no? Es como de no, yo ya decidí esto que nos vamos a cambiar de estado, nos vamos a cambiar de casa, es como de ¿por qué no preguntas si estamos viviendo en una familia, ¿no? Entonces, es esta idea de que la mujer, hay que decidir por la mujer. Bueno, sigamos con la siguiente. Violencia sexual degrada o daña el cuerpo a la sexualidad de la víctima y atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. es una expresión de abuso de poder que implica la suprometría masculina sobre la mujer al denigrarla y concebirla como objeto. Te han acariciado y obligado a tener acto erótico o prácticas sexuales sin consentimiento. Alguna persona ha abusado de su jerarquía laboral o situación de poder para hacerte propuestas de carácter sexual. Como les decía, los tipos son los cómos, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo algunos ejemplos también que ya van cruzando violencia sexual y las modalidades de violencia pueden ser en la casa pero también en la pareja o en el trabajo. Se han acosado o hostigado con comentarios o frases, por ejemplo, en las calles, ¿no? La violencia política, por ejemplo, también cuando se filtran videos o fotografías de índole sexual. Se han lastimado físicamente por tener una actividad sexual brusca y no consentida. una persona se ha negado a usar condón o te han impedido hacer también algún, hacer uso de algún método conceptivo y, por ejemplo, también lo que vemos es que en muchas de la violencia que se ejerce en la pareja, la violencia sexual es una práctica desafortunadamente muy constante. O sea, es esta idea de, porque, claro, como soy su esposa, entonces debería de cumplirle, debería de tener relaciones sexuales cada vez que él quiera, pues entonces, aunque yo no quiera o aunque me duela, pues mejor me callo, ¿no? Entonces, se vuelve como una violación constante y una intromisión al cuerpo de las mujeres que, les decía, es una práctica de la cual no se habla y que justamente se invisibiliza por estar en un espacio privado. La violencia obstétrica, pues es toda acción o omisión que por parte del personal médico que dañe, lastime, denigre o cause la muerte antes, durante y después del parto, ¿no? Por ejemplo, el no haber recibido el trato correcto, un trato, digamos, que se convierte en un trato deshumanizante en donde las revisiones obstétricas y periodos de seguimiento no se dan o se dan bajo ciertas condiciones que no responden a una calidad de vida, o más bien a un servicio de vida humanizante y centrada en la persona, por ejemplo, se ha obstaculizado sin causa médica, por ejemplo, el apego parejoso de una hija o un hijo contigo, negándole, por ejemplo, a cargarlo, algún, se han suministrado algún método anticonceptivo, era una práctica que se hacía con anterioridad con mucha frecuencia y que no dudo que se continúa haciendo, estas mujeres, por ejemplo, que les insertan algún método anticonceptivo o hay un ligamiento de trompas de falopio, sin que se les pregunte, solamente por el hecho de que ya hayan tenido muchos hijos previamente. Se han negado la atención oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas y finalmente pues todo lo que venga después de los hijos, ¿no? O sea, por ejemplo, la medicación, la aceleración de los procesos, etc. Hasta aquí son los tipos de violencia. Ahora, vamos con las modalidades de violencia. La violencia familiar. Es, como les decía, es el ámbito en donde se ejerce la violencia, ¿no? Entonces, esta modalidad de violencia, perdón, se puede ejercer dentro o fuera del domicilio familiar. Es ejercida por cualquier persona que tenga o haya tenido una relación de parentesco, de consaguinidad o afinidad, de matrimonio o de cualquier acción, relación de afectividad, de convivencia conjunta que tenga como resultado constituir una relación de matrimonio o de concubinato. Ejemplos donde se puede ejercer este tipo de violencia, pues bueno, puede ser la violencia entre los cónyuges y concubinos, la violencia de progenitorios a sus descendientes y viceversa, y la violencia en el noviazgo o la violencia de pareja, ¿no? Que les decía, es una de las más frecuentes junto con la violencia de pareja. Por ejemplo, esto es importante y seguramente ustedes ya han escuchado cómo a partir del confinamiento generado por el COVID, justamente las relaciones, la incertidumbre, la ansiedad, el miedo que se ha vivido dentro de las casas han potencializado la violencia familiar, pero sí en general, pero también la violencia familiar con razones de género, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que estas llamadas al 911, pues están dentro de este tipo de modalidad. La violencia laboral y docente, pues es cualquier también acción por razones de género en el que se ejerza por personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo. Por ejemplo, negar el acceso a las mujeres a tener condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias. Por ejemplo, que se les dé menos prestaciones a las mujeres que a los hombres. Por ejemplo, algún abuso de poder por parte de algún miembro o compañero de trabajo en algún centro educativo, campaña o empresa. Incentivar, por ejemplo, a la renuncia, ¿no? Cuando ya sea la mujer está embarazada o cuando también incentivan a las mujeres a renunciar aumentando la carga de trabajo que se vuelve excesiva y también con cambios constantes de trabajo, ¿no? O simplemente también con la ley del hielo y poniéndola en una esquina, ¿no? Para que la mujer se sienta invalidada y termine renunciando. Realizar actos de acoso, hostigamiento o algún otro tipo de violencia con la intención de impedir el desarrollo laboral y estudiantil de las mujeres, ¿no? Esto es muy frecuente, ya lo estamos viendo con todo este de Me Too, cómo las mujeres afortunadamente estábamos alzando más la voz respecto a estos tipos de acoso y estudiamiento cuando la diferencia entre hostigamiento y acoso es justamente cuando se da el hostigamiento a una relación jerárquica de poder, ¿no? Entonces, es a partir de este que yo soy tu profesor, entonces, abuso de ti, te hostigo sexualmente o, y en el acoso pues más bien no necesariamente hay una relación jerárquica, sino puede ser también con tus iguales. La discriminación, hay un impedimiento de actividades o reducción de salario por estar embarazada, una invalidación y reconocimiento de las actividades laborales de las mujeres, ¿no? Esto es muy frecuente cuando algunas ideas, este, las mujeres las están, este, diciendo y los hombres, este, solamente, pues van escribiendo las ideas de los hombres o se apropian de las propias, valga la redundancia de las ideas de las mujeres, este, es como, si lo dice un hombre pues tiene más fuerza que si lo dice una mujer, ¿no? O, este, esto de, ay no, ya van a hablar las mujeres, este, no es tan importante, etcétera. La violencia comunitaria son estos actos individuales o colectivos motivados por razones de género para trans, para denigrar, discriminar, marginar o excluirlas de cualquier ámbito en el que se desarrollen. Por ejemplo, puede haber una restricción de la participación de las mujeres en festividades, actividades o toma de decisiones comunitarias, ¿no? Por ejemplo, fiestas que son únicamente para los hombres o que a lo mejor sí pueden ir las mujeres, pero bueno, ya sabes que a las dos de la mañana corres mucho peligro por estar ahí, ¿no? O sea, porque se vuelve, o sea, desafortunadamente la violencia que existe comunitariamente hacia las mujeres es bastante fuerte que a veces las propias mujeres somos las que ya no decidimos ir a esos lugares, ¿no? Pienso, no sé, en alguna fiesta, en algún lugar oscuro en el que mejor decidimos no pasar porque sabemos que ahí pueden violentarnos, ¿no? Impedir el libre tránsito de las mujeres y acceso a bares, tiendas, deportivos, clubs y otros espacios públicos, ¿no? También esto, o sea, ya no les decía, solo es el libre tránsito como de, pues, claro, podemos nosotros caminar por donde sea, pero, ¿qué mujer se siente segura caminando a las cuatro de la mañana sola? ¿Qué mujer se siente segura en un bar a las dos de la mañana rodeada de puros hombres? ¿Qué mujer, por ejemplo, también se siente escuchada o se siente integrada cuando todos sus amigos son hombres y están hablando de puro fútbol y a lo mejor a ti te gusta también el fútbol pero no te integran porque, pues, eres mujer, ¿no? Eso también es violencia comunitaria. Discriminar a las mujeres por razones de género en el ámbito público, ¿no? Por ejemplo, esto, como les decía, si bien ya tenemos la paridad de género, pues, aún siguen existiendo decisiones comunitarias en donde los hombres están tomando la voz incluso hasta por situaciones o problemáticas que a las propias mujeres nos atañen, ¿no? No sé si alguna vez vieron esta imagen en el que había una, creo que conferencia que hablaban sobre, no sé si el aborto o alguna, este, sí, creo que sobre el aborto y eran puros hombres los panelistas, ¿no? Entonces, discriminar por razones de género en el ámbito público también tiene que ver con eso y reproducir espacios de convivencia social comunitaria en donde los estereotipos y los roles, pues, se estén, este, pues, justamente, se sigan reproduciendo, ¿no? Por ejemplo, a través de la, de los medios de comunicación, no sé si escucharon este caso justamente de Juan, no recuerdo su apellido, en el que era un cantante y que decía, este, a través de sus canciones hacía una explicación de cómo abusar de una niña, ¿no? O en otras canciones, por qué tenías que golpear a las mujeres, por qué tenías que ser violento, porque, o sea, entonces, nos damos cuenta que en el 2020 siguen existiendo estos espacios en donde se siguen reproduciendo y la cultura de la violencia permea de tal forma que podemos escuchar, ay, este, o sea, lo podemos escuchar en nuestro, en nuestro auto, pero también en algunos otros espacios que son mucho más fuertes y muchos más claros, ¿no? Por ejemplo, como los medios de comunicación, me refiero a la televisión, ¿no? O a las películas. Bueno, ya vamos a terminar sobre las modalidades. Está la violencia, este, la violencia institucional, en donde se impide el reconocimiento y el goce ejercicio de los plenos derechos de las mujeres, así como el acceso a políticas públicas, ¿no? Destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. Por ejemplo, ser discriminada por parte de un funcionario público con el fin de obstacaluzar o impedir el ejercicio de algunos a sus derechos, por ejemplo, al acceso a la justicia, ¿no? Por ejemplo, ay, no, ahí viene otra mujer, atiéndale tú, ¿no? O no, 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 nosotros, o sea, aún aunque su responsabilidad es de funcionarios públicos, tiene que atender con debida sensibilidad a cualquier persona que acuda, pues, pero para las mujeres, sobre todo en temas, en mujeres víctimas de violencia, hay demasiada insensibilidad y demasiada violencia por parte de los funcionarios, ¿no? Digo, no, por supuesto que no todos, ¿no? Pero estos comentarios, los juicios y contenidos que favorecen la rectivictimación, como de, pues es que también, señorita, pues, ¿cómo no la van a violar? Pues, usted estaba vestida así, ¿no? Pues, es que a Mara la mataron, pues, porque eran a cinco de la mañana y como se queda dormida, pues, es mujer, ¿dónde estaba su familia? ¿Dónde? O sea, ese tipo de comentarios son los que van revictimizando y vamos naturalizando, ¿no? No tener, por ejemplo, acceso o atención a la información necesaria y jurídica sobre qué, qué, qué formas tenemos o tienen las mujeres para, para, para salir de estos círculos de violencia, negar el acceso y el derecho a refugios para víctimas de violencia, ¿no? en donde de momento se vuelve imposible casi casi demostrar o muy difícil demostrar que estás viviendo este tipo de violencia, negar a tomar decisiones de algún acto de violencia contra las mujeres, no garantizar el derecho igualitario en la participación política, en puestos de elección popular y cargos, no garantizar el acceso a la justicia, como ya es bien sabido todos estos comentarios de diputados, de senadores, en donde, o sea, una vez más la violencia contra las mujeres queda en segundo, tercer plano, bueno, ya no en segundo, ojalá en segundo, bueno, ojalá porque tendría que ser primero, pues, ¿no? como en, en todo este, en esta problemática, pero, o sea, en el Congreso hay algunas leyes o algunas iniciativas que están a favor de los derechos de las mujeres y se quedan ahí resguardadas en carpetas, resguardadas solamente en propuestas o más bien este, no, son, son temas secundarios, ¿no? Por ejemplo, también emitir políticas públicas sin transversalización de género, o sea, sin, sin tomar en cuenta a las mujeres y ojo que es importante decir que en estas políticas públicas no vas a decir es que vamos a, este, a, nuestros participantes van a ser mujeres y desde ahí ya estamos haciendo transversalización de género, ¿no? O este, hubo tantas beneficiarias mujeres y tantos hombres, eso no es transversalizar, transversalizar es justamente entender que existen desigualdades estructurales y que a veces es necesario realizar medidas afirmativas o acciones afirmativas a favor de las mujeres y negar y negar órdenes de protección en casos de violencia contra las mujeres para muchas mujeres víctimas de violencia estos órdenes de protección no llegan a ser, este, pues, reales, o sea, para que accedan a ellos, este, pues, su vida tiene que estar demasiado en peligro o no, no hay forma en cómo, este, más bien se va dificultando, pues, todo este proceso en el que ellos puedan realmente acceder a la justicia, ¿no? Y entonces, lo que los pone es una situación de grave vulnerabilidad en donde están, pues, no solo corriendo, corre su vida a peligro, sino también, por ejemplo, el de sus hijos. Y finalmente, pero no menos importante, la violencia feminicida, ¿no? La cual es la manifestación extrema de la violencia contra las mujeres. Es la de producto de la violación de sus derechos humanos y digamos que es el, si lo pensamos como la violencia contra las mujeres, como un iceberg, es la punta más alta de la violencia contra las mujeres. O sea, para que se haya asesinado a una mujer, pues, lo más posible es que ya haya estado viviendo violencia de los tipos y modales que hemos visto. De tal forma que esta violencia extrema y la manifestación es un continuum, por eso se dice, ¿no? Un continuum de violencia que va escalando y que, pues, se va, bueno, no naturalizando, sino más bien implica impunidad estatal, implica también la naturalización de la violencia, pero también implica la exposición de los cuerpos y la exposición de los cuerpos que tiene un claro mensaje, ¿no? La dominación masculina con respecto a la femenina, ¿no? O sea, ya no se mata a las mujeres únicamente en las casas, en los espacios privados, lo cual es bastante grave y, como les decía, los feminicidios que hay distintos tipos de feminicidio, vemos que la mayoría de esos son íntimos, ¿no? En donde el agresor fue la pareja, la expareja, el confugino, el pretendiente, en donde es que no me hizo caso y entonces mataron a la mujer, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que estos feminicidios íntimos pero también existen y son frecuentes, pero también existen datos o más bien no existen los datos suficientes para saber qué pasó con esas mujeres que se encuentran en calles, en autopistas, en terrenos, en pozos, en terrenos baldíos, en campos, o sea, en donde el agresor posiblemente conocía a la mujer, pero posiblemente no y entonces ¿cuál es la gravedad del asunto es que la mujer que no pertenece a un hombre, ¿no? O sea, digamos, la mujer que no tiene una relación con un hombre entonces pareciera que pertenece a todos, a todos los hombres y por pertenecer a todos los hombres entonces todos tienen el derecho de apropiarse de la vida de las mujeres a través del asesinato, ¿no? Entonces, la violencia feminicida como ustedes ya han de estar bueno, han de estar como mucho más sensibilizadas al respecto, es una violencia bastante grave en México y de la cual desafortunadamente aún no se realizan las medidas urgentes a pesar de que tenemos activa la declaratoria de alerta de violencia de género, no son suficientes las acciones respecto a la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de la violencia. Y finalmente, la clave número cinco es qué puedo hacer si estoy siendo víctima de alguno de los tipos o modalidades de violencia. Y con esto voy a terminar. Primero, una de las cosas más importantes es saberte o traer a la conciencia que no está sola. Que la violencia que ejercen contra ti no tiene que ver con algo que tú provocaste. Nada justifica la violencia contra ti. O sea, nada, 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 nada es justificable. Entonces, a partir de eso, primero, busca ayuda o, bueno, ahorita vamos a ver cómo, qué podemos hacer las mujeres que no estamos siendo víctimas de violencia, pero, si estás viviendo este tipo de violencia, primero busca ayuda con tus redes de mujeres más cercanas, ¿no? Con tus amigas, familiares, grupos de mujeres, hay asociaciones civiles o NGs que están trabajando directamente con mujeres víctimas de violencia en donde lo que se busca es que las mujeres tengan contención emocional, que den orientación, que te puedan dar orientación sobre qué hacer, sobre cómo te estás sintiendo, cómo esta autoestima o esta valoración de ti misma se ha visto disminuida, ¿no? Y si tú no estás sufriendo violencia, pues más bien, entonces, brinda apoyo, ¿no? Por ejemplo, aquí es, brinda ayuda, o sea, no digas qué es lo que tiene que hacer la mujer víctima de violencia, sino más bien pregúntale qué necesita, cómo la puedes ayudar. Crea y brinda esos espacios tú también. Luego, analiza posibilidades para salir de la situación de violencia, por ejemplo, te dan a la mano documentos personales importantes, ya sea tuyos y de tus hijos y piensa qué opciones tienes desde tus redes de apoyo para salir de este tipo de violencia. Por ejemplo, existen albergues dedicados exclusivamente a mujeres víctimas de violencia y, por ejemplo, estos albergues son, digamos, no están la ubicación tan de acceso a público, o sea, digamos que la dirección no está tan fácil de que los agresores puedan acceder a ella justamente para que haya un sentido como de seguridad para las víctimas. Si no estás viviendo este tipo de violencia, pues más bien tú brinda asistencia, ¿no? A veces las mujeres dicen, es que cómo voy a salir de este tipo de violencia si no tengo a dónde ir, ¿no? O sea, el de momento si tú estás escuchando alguna plática con alguna familiar o alguna amiga en donde claramente hay una violencia que se ejerce con ella, no se comenta, tal vez, no sé si de manera directa, pero sí, como siempre va a estar tu casa abierta para cuando necesite apoyo, ¿no? Este, brinda esos espacios, ya sean físicos, pero también esos espacios emocionales y de contención. Y, pues, si así te lo pide o así te lo, te está pidiendo consejos, pues, o sea, brinda ese apoyo emocional, ¿no? La violencia pone en riesgo tu vida, ¿no? Como les decía, este, la violencia en la mayoría de los casos va en aumento, o sea, el pensar que va a cambiar la pareja, es que, pues, ya llevamos 20 años así, ¿cómo lo voy a dejar? Este, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Cómo? O sea, ¿de dónde voy a sacar dinero para mantener a mis hijos? O sea, claro que cuestionamientos que son muy naturales y son muy, este, pues, son preocupaciones reales, ¿no? Pero lo que habría que pensar y reflexionar también es que esa, esa violencia, como va en aumento, pone en riesgo tu vida y la vida de tus hijos, ¿no? Entonces, recuerda, o sea, una vez más, no es tu culpa, la violencia contra las mujeres no se resuelve contando hasta 10 o no se resuelve con deseos, o sea, con deseos de va a cambiar o no se resuelve como de, bueno, es que voy ahora a portarme bien, ¿no? O sea, esto que apenas salió de la campaña de cuenta hasta 10, nos damos cuenta que cuando una mujer víctima de violencia está sufriendo en su casa o algún tipo de violencia, el contar hasta 10 no funciona, ¿no? Porque no solo es un caso, o sea, no es un, la violencia contra las mujeres no es un tema privado, o sea, no es un tema que se tiene que lavar, como la ropa suya se lava en casa, ¿no? No, es un problema público y es un problema que te atañe a ti como mujer personal, pero también le atañe a las otras mujeres, o sea, porque qué, qué, qué ideas culturales, qué ideas sociales van permitiendo que pase eso, ¿no? Entonces, no son episodios solamente, la violencia es constante y puede ir en aumento y en ese sentido, pues, no sé si ya hayan visto algún, el violentómetro, ¿no? Que el Instituto Politécnico Nacional, pues, emitió ya desde hace tiempo en donde justamente va, va escalando esa violencia, ¿no? Primero es psicológica, luego es física, luego es mucho, la física va aumentando hasta que finalmente llega al asesinato, ¿no? Y finalmente denuncia si solamente así tú lo deseas, ¿no? O sea, también creo que es muy importante que entender que cada proceso de las mujeres que están siendo víctimas de violencia es distinto, ¿no? O sea, no podemos tampoco hablar de una, este, de una, de un proceso tan marcado o decir todas las mujeres deberían de hacer esto, ¿no? Porque si no, también estaríamos agresiendo violencia contra ellas, sino más bien entender que cada mujer tiene su proceso pero que entienda que, o que comprenda más bien que hay siempre otras opciones de relacionarse. Entonces, por ejemplo, estas imágenes, ¿no? De estamos juntas en esto, yo te creo, admiro tu valor, no estás sola, eres fuerte, o sea, es justamente lo que buscamos desde las mujeres también, ¿no? Encontrar estos espacios de plática, de apoyo emocional, de sororidad, digamos, y desde ese lugar posiblemente las mujeres víctimas puedan encontrar fuerza porque es un, no, yo creo que al menos que, que estemos en una situación tan complicada nos podríamos realmente dar cuenta de la situación de, de desvalorización y de, pues, de cómo se ha denigrado la propia, el propio autoconcepto, ¿no? De una mujer víctima de violencia. Y bueno, este, desde la clínica de la mesa de género de derechos humanos que en la que pertenece la Ibero y junto con otras organizaciones como decir, como el taller, etcétera, hicieron una cartilla informativa sobre, sobre qué hacer en algún tipo, si estás viviendo algún tipo de modalidad de violencia y aquí se presenta como algunos pasos de si quieres denunciar, ¿no? Por ejemplo, los derechos de las mujeres frente a la denuncia, pues, justamente es entender que las mujeres, todas las mujeres, deberíamos de, de, estar garantes, ¿no? con nuestros propios derechos como mujeres y las autoridades están obligadas a respetarlos. Frente a la denuncia de las mujeres, las, se tiene que acceder a la justicia y, sobre esta justicia, pues, por ejemplo, si decides denunciar, pues, no estás sola y si decides también no hacerlo, te respetamos con tu decisión y sabemos que la lucha no solo se hace desde el ámbito legal, ¿no? Por ejemplo, aquí hay sobre algunos derechos que las mujeres, todas las mujeres tenemos y que están establecidas en la Ley General de Acceso, por ejemplo, las órdenes de protección de emergencia incluyen el separar al violentador del domicilio, prohibir al violentador acercarse o intimidarse en cualquier espacio donde se encuentre, llevar nuevamente a tu domicilio una vez salvaguardada tu seguridad, a que las mujeres víctimas de violencia puedan ser tratadas con respeto, que obtengan protección inmediata, esto es súper importante, ¿no? O sea, como decimos, como la violencia puede escalar, entonces el decir no, venga mañana, no se puede hacer la denuncia o vaya a una mujer en busca de atención psicológica y no se la atiende en ese momento, el riesgo o la negligencia que haya respecto a esa práctica puede ser, puede costarle la vida a la mujer, o sea, así de claro, ¿no? Y bueno, si ya alguien como que tenga mucho más interés sobre este, pues, la cartilla está publicada de manera digital, por ejemplo, para denunciar, recuerda que todos los trámites son gratuitos, ¿no? En caso de violencia debe atenderte en cualquier día y horario debido a la emergencia y por ejemplo, es importante decir que durante el COVID hay una, está el 911 y bueno, los servicios, por ejemplo, en la, en el DIF, en la Secretaría para la Igualdad sustantiva de género, este, bueno, la atención es 24 horas y todos los días, ¿no? Entonces, este, digamos que ahí la atención tiene, es una responsabilidad del Estado brindar esa atención. En fin. Y aquí les, entonces, este, termino con el directorio de instituciones de gobierno para la atención psicológica y jurídica. para atención psicológica y jurídica está la Secretaría para la Igualdad, sustantiva de género estatal y municipal y que tiene la estatal pues distintas unidades, el sistema DIF y municipal y donde puedes presentar su denuncia en el Centro de Justicia para las Mujeres, la Agencia del Ministerio Público especializado en los delitos sexuales y violencia familiar, la Procuraduría de la Defensa de la Menor y la Mujer y la Familia y la Fiscalía de Detención de Delitos de Género. Y pues finalmente, pues muchas gracias, esto fue como la presentación, aquí están mis datos, como decía Eduardo, pues soy responsable del Observatorio de Violencia Social y de Género de la Ibero Puebla que pertenece al Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría, aquí está el teléfono, el número de extensión, mi correo electrónico y aquí está la página de internet en donde hacemos distintos productos de difusión, sobre todo infografías en relación a la violencia social y la violencia de género. Se pueden descargar gratuitamente, se pueden consultar y cualquier duda, cualquier comentario, etcétera, pues es muy bienvenido ahora. Entonces, no sé, Eduardo, ¿cómo va a funcionar ahora? si alguien tiene alguna duda o pregunta. Sí, estoy atento aquí al chat. Tiene una pregunta una persona que se llama Paula, dice, ¿cómo evitar revictimizar a mujeres cuando hablamos de un caso de violencia de género? Propongo que hagamos una ronda de tres y después a otra. Y después preguntan si habrá alguna página para poder observar las investigaciones del observatorio o del instituto sin tener acceso a las publicaciones que tenemos en el instituto. Esas son las dos interrogantes que tenemos. ¿Cómo evitar revictimizar a mujeres cuando hablamos de un caso de violencia de género? Y la otra, de cómo pueden tener a su disposición las investigaciones del observatorio y del instituto. Bueno, respecto a la última pregunta, están ahí la página en la última... Sí, no sé, ¿se sigue viendo mi pantalla? ¿Sí, verdad? Sí, se ve. Ajá. Bueno, esta página incluso les voy a compartir. Bueno, en esta página pueden encontrar los productos de difusión y algunos en micrositio incluso si ustedes pueden ponerle en Google micrositio del observatorio de violencia social e inmediatamente sale. Déjenme ver si puedo compartirles para que vean más o menos y conozcan. Sí, ¿ahí se está viendo los productos? Sí. Sí. Entonces, les decía, aquí pueden encontrar distintas infografías. Se habla no solamente de, les decía, violencia contra a las mujeres a las mujeres sino otro tipo de violencia social como la trata de personas, la desaparición, la discriminación por razones de orientación sexual, identidad de género, etc. ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren saber qué es un feminicidio, le dan clic aquí en abrir una pantalla, en una ventana o descargar y ya pueden acceder directamente y, por ejemplo, cuáles son las ocho, las nueve razones, perdón, que el Código Penal del Estado de Puebla establece como feminicidio. Y sobre la otra pregunta, bueno, ¿cómo no revictimizar? Pues es necesario justamente la capacitación del personal de los ministerios públicos, ¿no? Es súper, súper importante, sobre todo, entender que esta, como les decía, estas claves, ¿no? Las primeras dos claves que vimos sobre las desigualdades de sexo genérica, pues son muy importantes para entender que las mujeres que deciden denunciar, pues son víctimas de esa estructura de desigualdad, ¿no? Y entonces se necesita cierta sensibilidad de escucha, de plática, de incluso tomar la denuncia desde un lugar, no de un juicio, ¿no? O desde una forma de concebir al mundo patriarcal, sino desde totalmente la percepción, bueno, un aspecto como de de sensibilización desde una perspectiva de género que ayude a acercar a la víctima, ¿no? Entonces, me parece que la capacitación es básica y, por ejemplo, cuando hubo la propuesta esta de destifificar el feminicidio, bueno, que es más o menos a inicios de año, me parece que se estaba hablando sobre el tema, una de las cuestiones como importantes es que decían que, por ejemplo, la violencia feminicida a veces es muy complicado realmente entender cuáles son las razones de género que existen en estos asesinatos, pero si nos regimos con los estándares internacionales, pues nos damos cuenta que existe un claro protocolo, por ejemplo, el protocolo latinoamericano de investigaciones de las muertes violentas de asesinatos de muertes violentas contra las mujeres, pues entonces nos damos cuenta que ahí se establece exactamente cómo las investigaciones tienen que ser bajo estos criterios de perspectiva de género, ¿no? Y que más bien lo que se tendría que hacer es justamente la capacitación de los ministerios públicos o de quienes están llevando la investigación para entender o develar que existen esas causas estructurales en cada uno de los casos, ¿no? Y entonces justificarlo desde esa manera. Hay otra, bueno, te preguntan si es posible tener la presentación que utilizaste, esa es una, después dice la violencia digital virtual es considerada en el estado de Puebla, esa es otra pregunta y voy a hacer una tercera, yo le pregunto a Ana, ya se, ya se corrió hacia arriba, yo le pregunto Ana, mencionó que la de los hombres, que los hombres no se percatan cuando ejercen violencia, en este contexto la pregunta es ¿la violencia es instrumental o inconsciente? Podríamos, podrías contestar esas por favor Ana y damos pie a las siguientes, por favor. Sí, es que había hecho aquí mis anotaciones, sí, bueno, respecto a la violencia sí hay muchos agresores que no se dan cuenta que están ejerciendo, sin embargo, como decía, la violencia sí tiene un componente de causar daño, ¿no? Entonces, en ese sentido es justamente por las razones de género que se están ejerciendo. Por ejemplo, la diapositiva en la que le presentaba por qué la violencia es distinta de la que viven las mujeres respecto a los hombres, nos damos cuenta que son estas razones de género, o sea, esta estructura y este patriarcado y esta discriminación que van naturalizando la violencia, ¿no? Entonces, de tal forma que hay que desnaturalizarla. ¿Y cómo se desnaturaliza? Pues, es a través de la reeducación de estos estereotipos de género y estas conductas violentas que se van ejerciendo contra las mujeres. No sé, Edward, si puedo ir viendo como las preguntas. Es que, a ver, voy a... ¿Por qué? Como que no puedes... Si pones el chat vas a poder ver las preguntas. Ok. Sí. Y puedes bajar un poquito tu cámara, por favor, porque no te ves. Gracias. Sí. Respecto a la violencia digital, sí, sí es considerado un delito. De hecho, bueno, toda esta violencia digital, como les decía, la violencia se va construyendo también o se va perfeccionando desafortunadamente, ¿no? Entonces, va encontrando estrategias para que ese tipo de violencia se continúe, ¿no? Y la violencia digital es una de ellas, sobre todo la que se refiere a la violencia de índole también sexual, ¿no? y a través de la, como el estar publicando información, fotografías, videos, en donde se esté acosando, intimidando o incluso invalidando, este, algún, por ejemplo, algún cargo público de alguna funcionaria pública, este, por justamente que está cuestionando su vida privada, ¿no? O su vida de la intimidad sexual. Entonces, bueno, sí, sí es un delito y el ciberacoso también lo es. Sí, bueno, nuestra compañera Eréndira Luna ha puesto en el chat también un link en donde ustedes pueden acceder a la información que tenemos en el instituto, las investigaciones que se han ido generando y también desde ahí podrían ustedes ligar para entrar a los productos del Observatorio de Violencia Social y de Género. María Rosa pregunta, ¿la violencia es enraizada o interiorizada? Ana, hablaste de síntomas para identificar la violencia y yo te pregunto, ¿acaso la violencia es una enfermedad? Esa es una primera pregunta y esa es la que está ahí pendiente, por favor, Ana. Este, pues bueno, sí está enraizada, ¿no? En una cultura, como les decía, en una cultura en donde se van generando estas desigualdades históricamente, Por eso decimos, la violencia no es natural, más bien, la violencia es histórica y al igual que el patriarcado, ¿no? Que se va entrelazando con otros sistemas de poder, por ejemplo, como el capitalismo, ¿no? Muchos feministas hablan que no puede existir el patriarcado sin el capitalismo y viceversa, ¿no? Sobre esta interdependencia compleja que justamente pues permite que se siga reproduciendo y naturalizando. Sin embargo, bueno, desde las feministas y desde la teoría también de estudios de género, vemos que la posibilidad de hacer al menos un contrarrestar, digamos, ciertas consecuencias del patriarcado es desde la unión, desde las mujeres, la irreeducación cultural de estos estereotipos y justamente es a través de estos medios de comunicación, de repensarnos de manera distinta y que no solamente hay una única forma de ser mujeres, de ser hombres, pues entonces desde ahí poder ver una, decía una profesora mía, como es un globo, ¿no? Como irle haciendo pequeños hoyitos en donde podamos como ver otras opciones más allá del patriarcado, ¿no? Es complicado, sí, porque requiere de una estructura, es una estructura cultural, pero requiere de acciones contundentes tanto del Estado y de sus responsabilidades como también de nosotras, las mujeres y de los hombres, ¿no? Que formamos parte de esta sociedad. Ana, Leilani Hernández felicita tu presentación y dice, realizando un trabajo en investigación sobre la relación que existe entre el ineficaz sistema de impartición de justicia que tenemos y el patriarcado, he encontrado la teoría antipunitivista como una alternativa. ¿Tendrás alguna opinión o perspectiva al respecto? Dice Leilani. Y después, María Rosa después pregunta, entonces, si los hombres se dan cuenta que ejercen violencia, más bien es justificada y permitida por la estructura patriarcal. Tú hablas de cultura, entonces, a partir y desde la cultura la violencia es interiorizada, dice, comenta María Rosa. Y después, Valeria Rodríguez dice, ¿con qué tipo de consejos podrías explicarle a la gente que piensa que los homicidios son peor que un feminicidio, ya que muchos han llegado a minimizar este problema y se justifican diciendo que hay más hombres muertos? Bueno, gracias también por sus preguntas que igual también como que enriquecen el diálogo. Pues bueno, respecto a esta postura, yo creo que en una opinión como muy personal, estas dos propuestas, digamos, o sea, sí es necesario, digamos, mandar un mensaje de que hay que sancionar la violencia, ¿no? Porque justamente la impunidad lo que está mandando es no hay castigo, ¿no? Entonces, la violencia se puede seguir ejerciendo y entonces los feminicidios, por ejemplo, han aumentado y entonces, ¿cuáles son el castigo? O sea, ¿cuál de los, por ejemplo, el observatorio registró el año pasado 79 probables feminicidios, ¿no? ¿De cuántos de ellos? Bueno, por ejemplo, el secretario ejecutivo, hay cifras, son distintas a las que vemos, por ejemplo, en la revisión hemerográfica o desde el observatorio, ¿no? ¿Cuántos de esos feminicidios terminan en condenas, ¿no? O entonces, la investigación no se está haciendo desde una, desde una postura pues clara desde una perspectiva de género, entonces, en ese sentido, sí hay que mandar un mensaje de sanción, ¿no? Sin embargo, la sanción, como ya lo sabemos y desde la perspectiva de derechos humanos, tampoco, el meter más hombres a la cárcel tampoco es la solución, ¿no? O sea, es más bien, es necesario también trabajar en la prevención, en la prevención de la violencia desde, por ejemplo, las masculinidades, ¿no? desde cómo se está concibiendo estas otras formas de ser hombre y cómo también trabajar con este tipo de violencia que se está ejerciendo desde ellos mismos, ¿no? Ahora, eso lo estoy relacionando mucho con si entonces la violencia es más bien justificada y permitida, yo diría más que justificada, sí está naturalizada, ¿no? Pero nunca como, o sea, nunca hay que pensar que porque ha sido así tendría que ser, o sea, ese no es el modelo, el modelo justamente lo que nos, no, el modelo desde una perspectiva de género es entender que la justificación de la violencia no está basada, o sea, no se puede basar solamente en lo que ha habido históricamente, sino que hay un cambio que se tiene que hacer desde pequeños, ¿no? y como decía todos, estamos pues, este, somos responsables de eso, ¿no? De cambiar la cultura. Sí, respecto a los homicidios y a los feminicidios, sí es muy importante justamente como hablar de estas razones de género, por ejemplo, que establece el código penal, ¿no? O sea, decir que la violencia contra las mujeres, por ejemplo, en el caso de la feminicida, ¿no? Tiene razones de género contundentes respecto a los homicidios, quiere decir que estamos entendiendo las otras formas de violencia que se han visto solamente por el hecho de ser mujer, ¿no? Y quienes justifican que hay más hombres muertos, bueno, sí, porque la violencia en general está aumentando, la percepción de inseguridad, por ejemplo, aquí en Puebla es casi del 90%, ¿no? Entonces, sí sabemos que vivimos en un entorno violento y que parte de ese entorno violento es la violencia contra las mujeres, pero a los hombres no los están matando por razones de género, no los están matando por el hecho de tener un cuerpo de mujer, ¿no? O que estén viviendo desde una feminidad, ¿no? que, como les decía, está devaluada con respecto a los hombres. Entonces, sí es totalmente diferente, ¿no? Y creo que en ese sentido hay que hacer muchas campañas de prevención y hay que hablar sobre estas razones de género porque creo que aún, aunque se habla mucho de sexo género, de lo patriarcado, el patriarcado, etcétera, estos son conceptos que aún no quedan claros. Entonces, creo que si se van haciendo campañas de sensibilización, la reeducación, al respecto de eso, se podrían abrir más espacios de reflexión y más espacios en donde justamente se entienda estas diferencias. Ok, muchas gracias, Anita. Muchas gracias, Ana. Parece que ya no hay más, bueno, ningún otro comentario. Creo que con esto estaríamos cerrando. No sé si quieres decir algún comentario final, Ana, antes de despedir. Pues nada, solamente agradecerles por el tiempo, pues decirles que desde el Instituto de Derechos Humanos pues estamos trabajando distintas líneas para la promoción y la defensa de los derechos humanos y pues el observatorio tiene justamente la tarea de monitorear, sistematizar y analizar todas estas violencias que están apareciendo desde una perspectiva de género y de derechos humanos, ¿no? Entonces los invitamos a que se acerquen al Instituto y pues estén pendientes en nuestras redes sociales. También, este, Eduardo, yo creo ahorita les va a decir sobre la agenda formativa, ¿no? que van a continuar estas sesiones de webinar desde distintos temas y pues agradecerles su tiempo, su participación y pues las estamos esperando y los estamos esperando para el siguiente. Muchas gracias. Gracias, Ana. Y exactamente como tú dices, yo quiero compartir a las personas que están siguiendo esta transmisión que vamos a seguir con estas actividades que forman parte de la agenda formativa del Instituto de Derechos Humanos Inés de la Ibero Puebla y la siguiente actividad que tenemos es un webinar que se llama Seguridad Ciudadana en México una mirada al contexto actual. Nos parece que es un tema muy relevante en el sentido de que si bien el conjunto de la sociedad está confinada, está confinado, ¿no? En realidad los procesos de militarización se han agudizado, los procesos de seguridad se han agudizado en el país y de este modo la intervención de nuestro compañero el doctor Tadeo Luna de la Mora seguramente será pertinente para revisar esta situación en el país que también pasa por los feminicidios, ¿no? Que toca también la cuestión de los feminicidios. Entonces, esto va a ser el jueves 18 de junio, jueves 18 de junio estamos a 14, en 14 días más y va a ser a las 10 de la mañana, va a ser de 10 a 12. Si están interesados o interesadas, obviamente a todas las personas que hoy estuvieron participando, les vamos a hacer llegar esta información para que se puedan registrar en línea y también estén participando en esta actividad. Entonces, aquí está mi compañera Ixchel Granados, acaba de poner su correo electrónico para que quienes quieran tener mayor información sobre estas actividades puedan escribir y con mucho gusto pues podrán estar participando en esta serie de actividades de la agenda formativa del instituto. Entonces, bueno, no me queda más que agradecer que se hayan tomado el tiempo para participar en este webinar que, dicho sea de paso, es el primero de la agenda formativa que tenemos en el instituto para este periodo de verano y que, bueno, fue muy grato contar con la participación de la maestra Ana Gamboa. Pues, les deseo que tengan muy buena tarde y seguimos en comunicación y a sus órdenes en el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Elbiacuría. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.